Señor Rector, como estaba previsto, usted sabe bien, hemos iniciado una etapa de capacitación permanente de los docentes y que más bien públicamente agradecemos a usted porque tenemos que saber, queridos colegas, que este año la gestión del Rector se ha prácticamente instruido que se aplique todo lo que sea necesario en lo que se refiere a recursos para la capacitación docente en todos los ámbitos, en todos los ámbitos de sus carreras y también de la área de la profesión, como así también en lo que es la investigación y la formación basada en competencias. En ese sentido, señor Rector, hemos, como en cumplimiento de esta primera etapa, estamos trabajando con lo que es el primer taller de inducción a lo que es la formación basada en competencias, es el primer taller, ha iniciado el 2 de marzo la primera fase virtual y ahora tenemos la fase presencial con nuestra facilitadora, la licenciada Daniela Dávila, que es una experta en desarrollo curricular, en formación basada en competencias. Es una alegría ver ese deseo que tiene en un inicio la Facultad de Derecho y que catapulta a que este año, el 2020 y parte del 2021, hagamos un especial énfasis en aquello que estábamos dejando de lado, la forma de enseñar las asignaturas, la forma de alcanzar esa inserción laboral en nuestros queridos estudiantes. Se ha comentado mucho de la formación basada en competencias y al hablar de la formación basada en competencias, es evidente que surgen algunos temores. El temor principal, el temor al cambio. Pero en realidad, gracias a lo que hace Richard Coria, Silley Gamboa y todos los de la Secretaría Académica, pues logramos cuajar lo que significa lo más apropiado para que nuestras currículas puedan desarrollarse de la manera más efectiva.